La administración se encuentra adelantando algunos mejoramientos en la organización de calles, canaletas y muros de contención para sacar de riesgo algunas viviendas. Hemos venido haciendo intervención en algunas vías urbanas, principalmente en la calle 14. En la calle 14 ya hemos hecho dos intervenciones, ya terminamos la segunda intervención. Hemos impactado alrededor de dos cuadras, principalmente con el cambio de pavimento rígido, la adecuación de cunetas y mejoramiento de la vía en este sector. Igualmente en el sector de la Maquea hicimos un muro de contención para protección de una vivienda. Había una vivienda en riesgo, hicimos un muro de contención en este sector y en el momento en la parte baja de la Maquea, cercana al sector Los Pozos, hicimos también, estamos en este momento construyendo un muro de contención, a ellos le ponemos pues unos pasamanos para protección de las viviendas que hay al cercano. En el sector de Buga se realizó la pavimentación de dos cuadras con mejoramiento de canaletas, las cuales cuando aún la obra no estaba terminada, tuvo algunos daños por la imprudencia de la comunidad. La pavimentación de la calle número 14, la cual se hizo el trabajo y se está verificando unas cañuelas que no se hicieron pues porque Planesión no había ordenado las cañuelas, en este momento estamos organizando las cañuelas y esta vía la hicimos en una semana y en la parte de atrás de la vía hicimos en dos semanas también pavimentamos el resto. Agradecidos se encuentran los habitantes de la Maqueda, ya que la construcción de un muro de contención sacará de riesgo unas viviendas. Siempre ha habido la problemática que era que las aguas lluvias, todo se venía acá, todo abajo, toda la cañada, perjudicaba el desvío de la cañada, las basuras, muchas cuestiones, pues gracias a esta obra nos estamos favoreciendo mucha parte de la comunidad del barrio de la Maqueda, principalmente a mí y a mi familia. Después de la terminación de estas obras, se replantearán las zonas que están afectadas para ser las siguientes en contar con el mejoramiento.